Convirtió el viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas en la vitrina perfecta para su demanda marítima, todo a pocos días de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Ellos tienen una política exterior que tiene un solo tema. Nosotros tenemos una política exterior con muchos temas, entonces, eso es lo primero que hay que decir. O sea, era raro que no hubiera hablado del mar. La visita de Evo Morales a Nueva York partió con un encuentro con el equipo jurídico de la demanda y como era de esperar, y lo hace en cada cumbre internacional, el tema de una salida soberana al Océano Pacífico estuvo presente en su discurso ante el plenario de la ONU. Pero esta mañana sorprendió al anunciar desde la Gran Manzana que decidió amnistiar los procesos judiciales por corrupción abiertos en contra de los expresidentes de su país, Carlos Mesa y Jorge Quiroga. Y lo hago sin solicitar a los expresidentes benedicios para nada personal a cambio, solo que defiendan a Bolivia y a nuestro pueblo y a nuestro derecho a una salida soberana al Océano Pacífico. Esto es una manipulación grosera. Ambos personas nunca hubieran sido procesadas, pero mucho más grave ocurre cuando la amnistía nace para un apoyo político respecto de una causa que él ha considerado muy importante para su elección. Los exmandatarios amnistiados son opositores al gobierno de Morales y al ser requerido por la justicia, Mesa no dudó en atribuir motivaciones electorales, pero hoy, a cuatro días del fallo de la Haya, el presidente boliviano llama a la unidad. En este momento, decisivo del destino de nuestra querida patria, todos los bolivianos y bolivianos debemos estar fédelamente unidos por una única causa sagrada, como es el pronto acceso a una salida soberana al Océano Pacífico. Evo Morales está tratando de hacer un gran espectáculo con ocasión del fallo de la Haya. La decisión de la Corte Internacional en Chile será seguida por televisión desde La Moneda y en el excongreso, este lunes a partir de las 10 de la mañana.